¡Con crímenes de Estado! ¡No, no, no! Ya sabemos que usted está ocupando una silla que nosotros no queremos que la ocupara, porque no la reconocemos. Tampoco vamos a reconocer al personal que usted contrate a modo, y exigimos que por lo menos el personal que nosotros conocemos, que es personal de campo, que de verdad, y perdónenme la expresión, que sí se sale a partir la madre con nosotros a buscarlos, que sí nos ha dado resultados para la búsqueda de nuestra gente, para la localización, que ha pasado hambre y sed a lado de nosotros porque la comisión todavía no les pagaba su sueldo, que nos ha pasado en la torta, y que además, a veces, incluso, ha tenido que salir corriendo atrás de nosotras cuando nos balacean, porque el acuerdo que tenía la CNN en cuestión de seguridad con Policía Federal, su presidente lo creó. Entonces, ese personal de campo exigimos que sea recontratado, porque no vamos a volver a esperar otros cuatro años al que se vuelva a capacitar alimentos con nosotros. Que sean recontratados. Y además, también exigimos que el Centro de Identificación Forense sea ocupado por personal capacitado. Y ahí vamos para allá. Mi esposa, mi esposa no está registrada, mi esposa es más ni en el CURP, Josefina Capillo Carreto, no aparece en ningún registro, aparece con otro apellido y obviamente su CURP no sirve. ¿Cuándo desapareció su esposa? Hace 13 años en la ciudad de Jalapa. Ella y mis hijas son las que están en la manta más grande que ven ahí. Y entonces, desaparece en el registro, entonces, en colaboración con otros países y otros estados no se va a encontrar. Y no es mi único caso, en la mayoría hemos estado checando y faltan datos. O sea, han hecho con las patas ese trabajo de la búsqueda de nuestra gente. No les importa. Ahorita ya nos dimos a la tarea de estar revisando y es un desorden. Por eso queremos que nos explique la señora. Ahorita ya nos vemos.